Una noche cualquiera, luna en la ciudad Es la noche perfecta para irnos a volar Una chica en mi cama, un chisurro en mis oídos Una lucha en la ventana me hace levantar Una noche cualquiera, luna en la ventana me hace levantar Una noche cualquiera, luna en la ventana me hace levantarme Una noche cualquiera, hay luna en la ciudad Es la noche perfecta para irnos a volar La vida ha escondido, un marciano arrepentido Y la nave abriada revisa en la ciudad Oh no, se estrella en mi casa Uno, mi mi jardín, dicen que viene desde Marte Uno, mi mi jardín, hubiera revisado en otra parte Oh no, mi mi jardín, dicen que viene desde Marte Oh no, mi mi jardín, hubiera revisado en otra parte Oh no, mi mi jardín, dicen que viene desde Marte Oh no, mi mi jardín, hubiera revisado en otra parte Uno, mi mi jardín, hubiera revisado en otra parte Oh no, mi mi jardín, hubiera revisado en otra parte Oh no, mi jardín, hubiera revisado en otra parte Oh no, mi jardín, hubiera revisado en otra parte